¿Qué tal mis queridos hermanos? Qué gusto saludarlos. Pues bueno, en esta ocasión para invitarlos a seguirnos apoyando en esta campaña anual que hacemos para recolectar fondos para nuestra organización. Recuerden que aquí en Evocción Activa trabajan 12 personas de tiempo completo, es decir, gente que a través de nosotros, a través de la organización, pues lleva el sustento a su casa. Con esto nosotros podemos producir el material que tú conoces, material de alta calidad, gente especializada en audio, gente especializada en video, gente especializada en todos los demás recursos que necesitamos para que el Evangelio sea de primer orden y podamos llevar un mensaje claro, explícito y sobre todo, pues dentro de nuestras capacidades, eficaz al corazón de todas las personas. Para eso necesitamos tu donativo, necesitamos que nos ayudes. Es posible que ya nos hayas visitado en nuestra página. Hemos notado que se ha aumentado la cantidad de personas que nos visitan, pero sin embargo, pues vamos ya a la mitad de la campaña y todavía vamos muy lejos todavía de nuestra meta. Necesitamos que nos ayudes, que nos apoyes. Hemos hecho algunos cambios, algunos arreglos. Estamos tratando de facilitar las cosas dentro de nuestra página de donativos. Probable que encontraste alguna dificultad. Vuelve a intentar. Te invito a que nos ayudes, que nos apoyes. Realmente necesitamos tu ayuda. Nosotros no cobramos absolutamente por nada. Tenemos nuestras escuelas, que es una de las fuentes de ingresos, pero eso solamente nos aporta cerca del 30, 40 por ciento de lo que requiere toda la organización para funcionar. Entonces necesitamos que nos ayudes con un poquito. Acuérdate que todo suma. No importa si vas a donar 20 pesos, 50 pesos, 200 pesos, lo que tú quieras. Todo suma. Entre todos podemos completar nuestro proyecto para poder salir adelante. Además, queremos seguir creciendo y esto pues obviamente requiere de la participación de todos. Nosotros no contamos con otro tipo de participación. No contamos con recursos de nadie. O sea, la iglesia institución no, el gobierno no. Pues solamente contamos con tu ayuda, con tu apoyo. Sé que eres parte de la evangelización. Tú eres activo. Eres evangelización activa. Ponte la camiseta. Sé un evangelizador y ayúdanos. Un poquito todo suma. Absolutamente todo suma. ¿Ya entraste? Regresa. ¿Batallaste? No puedes. Llámanos. Contáctanos. Buscaremos la forma de ver que puedas ayudarnos a seguir llevando el evangelio. Gracias por ser parte de Evangelización Activa y gracias a ti seguiremos llegando con el evangelio a más y de una forma cada vez más perfecta y más profesional. Gracias por apoyarnos. Esperamos en ti. Confiamos en ti. El Señor espera de nosotros un proyecto de evangelización fuerte. Lo lograremos si todos sumamos a la campaña. Gracias. Hasta la próxima.